Ella decía que este era el frente de los honestos, me invita a Mendoza a presentar, que yo le presente el libro de ella, lo hago como un gesto, la recibimos Mendoza y después pone en tele de juicio mi honorabilidad. Bueno, la verdad que eso demuestra que no hay mucha coherencia en lo que está diciendo. Ahora siempre lo tomo con un poco de humor, porque me tiró que yo era un viejo de 80 años. Bueno, no tengo 80 años, tengo la misma edad del Papa y a los dos no nos va nada mal. Bueno, seguimos gozando de muy buena salud, pero feo eso. Hoy no se puede reconstruir la política sin coherencia, sin trabajar todos los días por la unidad de un espacio para conformar una gran mayoría democrática, sin mandamases ni capataces y al mismo tiempo con debate, con disenso y buscando consensos. Y esto se consigue con mucha paciencia y con mucha tolerancia del otro. Nadie puede pretender que se haga todo lo que uno quiere. Si queremos república, como ella dice y defiende, la república se basa en instituciones. Los partidos políticos son instituciones. Y nosotros hemos constituido un frente que pretende construir metas colectivas, un espacio común. Y estas situaciones políticas de evaluar o no la participación de un espacio o de un partido, fue una decisión que fue evaluada por el radicalismo, por los otros partidos políticos. Y hay que acatar la decisión de la mayoría. Y Carrió ha venido sosteniendo la necesidad de hacer alianza con una fuerza que nosotros enfrentamos el año anterior en dos elecciones. Es decir, muy poco coherente, muy poco coherente.